¿Qué tal Esteban, amigos de Imagen Radio? ¿Realmente vamos a fusionar nuestras mentes con las computadoras en un futuro muy cercano? ¿Parece que esos sueños de opio son ahora cosas del pasado? No, lamentablemente no. Ray Kurzweil es un destacado futurologo, inventor e informático de Silicon Valley, que en el año 2005 publicó un libro muy celebrado y ridiculizado, The Singularity is Near, en el que predice el logro futuro de la humanidad de algo llamado la singularidad, un punto en el que la inteligencia artificial se volvería tan superpoderosa que esencialmente haría que la especie fuera tan obsoleta como Betamax. Pasando el test de Turning con gran éxito, es decir, cuando una mente máquina se vuelve tan inteligente que es capaz de engañar a los humanos reales para que piensen que es uno de ellos, como con Mark Zuckerberg, esta inteligencia artificial de nivel de singularidad pronto se convertiría en mucho más que humana, dejando atrás a sus creadores de carne y hueso en el polvo intelectual. Resolviendo todos los problemas, permitiría a la humanidad fusionar su mente con ella, antes de reemplazar los cuerpos actuales por otros completamente nuevos, hechos por máquinas o bien prescindir de ellos por completo, en favor de una existencia puramente incorpórea, como una vez predijo Alexander Sushokovilin. En concreto, Kurzweil predice que las próximas mentes incorpóreas se extenderán por el espacio para colonizar el cosmos mismo, convirtiendo así la materia ordinaria en computronio, sea lo que sea. Ahora han pasado casi 20 años y gracias a algo llamado Ley de Moore, para simplificar, argumenta que la potencia informática asequible disponible en la sociedad tiende a duplicarse aproximadamente cada dos años más o menos, la inteligencia artificial ha mejorado miles de veces desde la publicación del libro anterior de Kurzweil, como se ve en desarrollos recientes muy anunciados como ChatGTP. Vamos a estar pendientes de este tema, amigos de Imagen Radio, porque parece que todo piensa antes que nosotros terminemos de concebir una idea, cuando estamos escribiendo algo, cuando estamos escuchando algo. Las computadoras, los teléfonos están ya decidiendo por nosotros y está pensando lo que deberíamos de pensar. ¿Es real que vamos a fusionarnos? ¿Es real que nos vamos a extinguir? Como dice este autor Kurzweil, que va a ser inmortal la inteligencia asistida, muy probable que pronto se dé la opción, supuestamente, porque dicen que si tenemos menos de 70 u 80 años hoy, lo vaya a suceder, seremos inmortales con la inteligencia artificial. Esteban, amigos de Imagen Radio, nos escuchamos pronto, para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.